mis padres pudieron tener la dicha de ver en su generación lo que Dios hizo con su familia ahora que nosotros y yo hermanos me siento hermanos privilegiado por Dios de que hoy el Señor me permite ahora a mi ver a un hijo fueron años muy difíciles hermanos años atrás de que mi hijo les dio mi esposo y yo en el hospital mucho tiempo los primeros meses los 40 días estoy en otros meses en Obregón muy difíciles Dios lo sabe a un punto tal que en Ciudad Obregón ahí es donde teníamos el carro se lo entregamos a Dios nos declaramos como padres incompetentes no podían hacer médicamente nada por él Señor es tuyo y hermanos los años han pasado y yo y yo sigo diciendo Señor es tuyo desde ustedes lo conocen su edad es corta pero no puedo yo negar el bautismo para él porque sé que en su corazón él quiere servir a Dios en la infancia tocar la maldecia en los argentinos en la santidad en los jóvenes y yo sé que Dios no va a guardar pero no nos va a guardar contra ustedes y a nosotros Dios bendiga a mi esposa a mis hijos mi hermano en la calle José Luis mi sobrino y todos ustedes que son mi familia en Cristo Jesús yo quiero hermanos que en este momento hagamos una oración vamos hermanos a orar para que Dios nos pide para que el Señor lo guarde Señor Dios de la gloria agradezco Señor tu gran voluntad y misericordia que has traído Señor a mi amigo que por medio Señor de ello Señor me siento atacado y son sus no y me dices por lo que tú has hecho Señor en su vida y lo que tú has hecho es mejorar te pido por mi esposa por por Dios Señor por muchas vidas que en este momento Señor te presento Señor a mi hijo el mismo Señor que tú me prestaste Señor te pido Señor que tú lo protejas yo Señor en esta hora como ministro tuyo voy a crecer el Señor en este bautismo yo sé Señor que tú estás con él que tú lo guardas también que el Señor también guardarse Señor en el final y que el Señor pueda recibir de ti Señor la vida eterna que juntos Señor como familia Señor decidamos Señor alabando en tu nombre Señor Jesús gracias Señor que estoy hermoso bendito Dios yo yo se suelta el alma yo como ministro de Dios y con la facultad que me permite su palabra debemos amortizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para que el Señor Dios le dé el don del Espíritu Santo porque para ti es la promesa para los que están viejos y para cuantos en el Señor nuestro Dios amare yo te bautizo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo y laenviron Pietro en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Gracias.